González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. Y en tercera instancia te preguntaría también, ¿cómo ves el futuro inmediato de México, de continuar las cosas como van hasta el día de hoy, mi querido Agustín Dorández? Muchas gracias, don Aurelio. En primer lugar, poner en referencia que apenas vamos en el segundo año de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto quiere decir que va a estar al frente cuatro años más. Al ser una República Federal rígida, con una democracia, con años definidos, hoy no pudiera haber un cambio en el jefe de gobierno y de Estado, a menos que se implementara por primera vez la revocación de mandato. Suponiendo que va a estar cuatro años más, que es lo más probable, el primer mensaje que quiero dar es que, a pesar de que nosotros estamos en un partido de oposición, en un Estado donde nuestro partido no es oposición, sino que es gobierno, lo que debemos buscar es que a México y al presidente le vaya bien, con el objetivo de que a los mexicanos en esta dura y difícil pandemia le vaya bien. El primer mensaje sería en el sentido de solidaridad, subsidiariedad, de trabajo en equipo, de coordinación. Creo que los gobiernos locales en Querétaro lo han hecho de forma correcta. Aquí estuvo el presidente de la República hace dos semanas y hubo señalamientos del propio presidente de la República donde señalaba que Querétaro iba por el camino correcto. Yo aquí quisiera agregar, a pesar de que haya señalado que los datos, los números favorecen a Querétaro, si faltan muchas cosas por hacer y que solo trabajando ciudadanía y gobierno en conjunto vamos a lograr dar la vuelta a tantos obstáculos que tenemos. Tenemos el tema de la seguridad que es conocido por todo el mundo, por todo México, donde hay estados que están alrededor de Querétaro que tienen altos índices de inseguridad y que siempre es una amenaza latente y constante y que nuestras fuerzas policiales, la estrategia de seguridad en el estado, todos los días están trabajando para que en Querétaro no suceda lo mismo que está sucediendo en otros estados alrededor de Querétaro. Claro, ¿crees que hay posibilidad real de que haya una recuperación de las dos crisis que señalaba también el presidente López Obrador, la crisis sanitaria y la crisis económica? ¿Una posibilidad real de recuperación, generar empleos, alternativas y opciones y que no se pierda esta generación, mi querido Agustín, Agustín Dorantes? Sin duda, yo agregaría una tercera crisis que creo que le faltó mencionar al presidente, que es la crisis de seguridad, donde en lo que van de los 20 meses de este gobierno ya se tienen más muertos por homicidios dolosos que en los 6 años del presidente Calderón. Bueno, cuando hablamos de inseguridad normalmente pensamos en el sexenio de Felipe, pero lo cierto es que en este sexenio, en menos de dos años, ya hay más números de homicidios dolosos que en lo que hubo durante el sexenio del presidente Calderón, más, y ahora sí me voy a la crisis de salud y la crisis sanitaria, más los más de 60.000 personas fallecidas debido a la contingencia, la pandemia, el virus COVID-19. Hay que recordar que cuando iniciaba la pandemia señalaba al subsecretario López-Gatell que estaba el escenario crítico, el escenario catastrófico de más de 60.000 muertos, que ya estamos en ese escenario. Yo quisiera mencionar algunos datos muy fríos, no les voy a dar mi subjetividad, simplemente los voy a mencionar para que la ciudadanía sea la que juzgue, la que valore, la que contraste datos, ¿no? Sí. Uno, la economía ha venido a la baja desde el segundo trimestre del 2019, siendo el máximo crecimiento de este gobierno el 0.1%, o sea, solo hubo un trimestre que crecimos el 0.1%, mientras que la más reciente información indica una caída de más del 18% del PIB. Sí, 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 sí. Hay 2.8 millones de empleos perdidos de acuerdo al Inegi y 3 millones de mexicanos más en la informalidad de acuerdo al ETOE, que es la encuesta de empleo que realiza el Inegi Telefónica. Sí, sí, sí. De acuerdo al Coneval, las personas en situación de pobreza se incrementaron en 9.8 millones. Hay 9.8 millones de personas que viven en condición de pobreza más y 10.7 millones de personas que viven en condición de pobreza extrema. Sí. Según Pemex, las pérdidas ascienden a 606 mil millones de pesos en el primer trimestre del 2020. En materia de salud, el presupuesto destinado ha sido mínimo, con tan solo 2.67% del PIB, tres puntos debajo de lo que algunos analistas consideran necesario. El manejo de la pandemia ha dado por resultado más de 64 mil personas que han fallecido debido a la enfermedad y la inseguridad, el 2019 resultó el año más violento según el número de homicidios dolosos y en el 9 de marzo del 2020, el mes más violento. Sí, claro. En cuanto a los proyectos estratégicos del presidente, Sí, usted. el TREMA haya incrementado su costo, según lo proyectado y según los propios datos del gobierno, 12% de lo que tenían proyectado y el aeropuerto de Santa Lucía ha incrementado 77 mil 750 millones de pesos en cuanto a su presupuesto. Correcto. Me quedo con estos datos, mi querido Avelio, para no llenarlos de tanta información. Sí, 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 claro. Pero veía yo y leía además en las redes sociales, justamente ustedes enviaron un comunicado, incluso del PAN a nivel nacional, sobre el verdadero informe de Andrés Manuel López Obrador, donde detallan justamente todas estas cifras, hablan de la economía, hablan de todo lo que falta en materia de seguridad, incluso le referían a ustedes, inseguridad, infraestructura y deuda, que también se ha convertido en un problema que ya referías, por ejemplo, lo del tema del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la cancelación del proyecto cervecero de Constellations Brands allá en Mexicali, el tema de salud, que obviamente son los temas prioritarios en este momento para nuestro país. ¿Crees que después de esta situación, y nos llamaba la atención alguien que me comentaba que el presidente hace el informe en el Palacio Nacional, no debió acudir, no debió haber ido al Congreso Federal, donde se tendría que haber entregado y leído el informe de gobierno? Sé que ya ha habido modificaciones, incluso constitucionales, en este sentido, pero ¿no debió haber sido de esa manera como era en otros momentos, en otros tiempos en este país, Agustín Dorantes? Creo que yo me quise basar en datos muy fríos para no entrar a la subjetividad, pero creo que haciendo un análisis muy consensivo de las señales que vimos alrededor del informe o que no vimos, hay señales importantes. Se le ha acusado al gobierno federal de tratar de ser un gobierno que atraiga, asuma decisiones que no son suyas, que da información que no le corresponda, que interfiere en decisiones del Congreso. Ayer señalaban que se trataba de imponer a un presidente la mesa directiva desde este Palacio Nacional, y hoy que el presidente, en lugar de un acto democrático, republicano, donde acuda al Congreso a entregar el informe y en conjunto con la oposición de a conocer cuál es el posicionamiento del gobierno, prefiere hacerlo en Palacio Nacional con todas las medidas de seguridad, con sus invitados, sin las posibilidades de cuestionamientos o de cada posicionamiento de los distintos líderes de los grupos parlamentarios, como sucede normalmente en cualquier informe, pues sí se habla de señales donde pareciera que hay una autoridad que pesa más sobre todas las demás, que hay un presidente que tiene un camino muy, un rumbo muy definido donde difícilmente escucha propuestas, se han hecho propuestas desde la Cámara de Senadores para corregir el rumbo en materia económica, como incentivos fiscales, apoyos para reactivar la economía, para generar certeza en inversión privada, pero pareciera que no hay este tipo de escucha. Y en segundo lugar, hubo un opinólogo que decía que lo más importante del informe no es el informe, sino es el presidente dando el informe que según lo que decía este opinólogo, lo veía cansado, lo veía ya después de dos años de gobierno sin las fuerzas, ¿no? Sí, sí. O sin las fuerzas, para decirlo correctamente. Sí, sí, sin las fuerzas, pero pues decía el presidente, contestando además a estos opinólogos, decía este es el mejor gobierno en el mejor momento que vive el país, porque hubo también una serie de comentarios donde señalaban que era el peor gobierno en el peor momento también que vivía el país. Cambió el presidente por lo menos esa lógica para pensar que este es realmente el mejor gobierno en el mejor momento que está viviendo nuestro país. Finalmente, ¿coincides con esta idea que retoma el presidente López Obrador mi querido Agustín Dorantes? Lo dijo el presidente de Coparmex, hay que ver que el presidente desde el punto de vista empresarial y después de los datos catastróficos en materia económica y después de que la proyección de recuperaciones para finales del 2025, cuando otros países también les pegó la crisis pero tienen expectativas de recuperación en uno, dos, tres años, aquí para México se nos va casi a más de cinco años y por consiguiente un empresariado y microempresariado en la tiendita que deja de ganar lo que ganaba donde ya no le alcanza para pagar las deudas y por eso están haciendo estos señalamientos de la ciudadanía pero más que yo poner un calificativo de si es el mejor o si es el peor que sean los ciudadanos los que con envase en su realidad califiquen cómo está gobernando el gobierno federal y serán ellos los que les corresponda dar esa opinión. Bueno, Agustín Dorantes Lámbara y te agradezco muchísimo como siempre que si puedes darte un número telefónico para que la gente se ponga en contacto contigo mi querido diputado ¿puedes? Claro que sí con muchísimo gusto les pago en mi whatsapp 4422261002 ahorita traigo unos minutillos mientras tengo la coordinación entonces si me escriben en este momento de una vez les contesto tiene chance gracias Agustín Dorantes te mando un abrazo un saludo que tengas buenos días otra vez Igualmente buenos días y me decía también Agustín Dorantes Lámbara y que es justamente parte de los contenidos que le decía yo enviaban justamente los representantes del partido Acción Nacional hablando del tema de la inseguridad decía la violencia durante el sexenio de López Obrador se ha disparado el 2019 fue un año más violento en la historia de México hasta el momento con 35.588 asesinatos y en marzo del 2020 se rompió el récord del mes más violento del que se tiene registro cuando se registraron en promedio 82 homicidios diarios en total en el tiempo que ha gobernado dice más de 60.000 mexicanos han sido víctimas de homicidio y de la violencia en nuestro país y además retomando finalmente también esta disposición decía Acción Nacional no dejaremos de señalar los errores y áreas de oportunidad del gobierno federal bajo la batuta de Morena precisan justamente los representantes del partido Albice Celeste a nivel nacional siete con cincuenta y siete de la mañana gracias a Elena Martínez me dice el señor Curi también cuántos minutos lleva de senador cuántos meses semanas de senador y tampoco y tampoco ha hecho nada me dice doña Elena Martínez bueno paso el comentario con muchísimo gusto son las siete con cincuenta y siete de la mañana hacemos una pausa regreso voy a platicar con la diputada María Alemán que le tocó fijar el puesto del partido revolucionario internacional que desde Querétaro también se escucharon algunas situaciones también importantes el segundo informe de gobierno pausa y volvemos sigue informado a través del ciento uno punto uno de tu FM con Aurelio Peña así